Durán no aguanta más. Atentados, crímenes a funcionarios y ahora víctimas colaterales menores de edad. Pero vamos recapitulando este terrorífico escenario. Bolívar Vera, concejal de Durán, 8 de septiembre. Su cuerpo fue hallado maniatado después de que lo extorsionaran. Luego de un secuestro, le pedían entre 100.000 y 300.000 dólares para entregarlo con vida. Está muerto. Miguel Santos Burgos, 3 de agosto. Se trasladaba desde el municipio donde fungía de director de planificación hacia su domicilio, centro de Durán, caída a la noche. Lo acribillan nuevamente. Dos personas más mueren con él. Leonardo Palacios, fiscal de Durán, acribillado el 1 de julio con 35 disparos. Otra noticia que llenó de sangre titulares sobre ese cantón. El mismo alcalde, Luis Chonillo, todos sabemos, 15 de mayo, recibió un atentado contra su vida y por suerte sobrevivió. Desde entonces tiene que gobernar ese cantón en la sombra. Si ya sabemos que esta ola de violencia viene supuestamente de una guerra entre bandas, entre los chone killers y los latin kings, ¿por qué están muriendo funcionarios municipales? Durán, queridos defensores, está secuestrado. Y cuando digo secuestrado, lo digo en serio. No solo los vecinos están aterrorizados. El mismo municipio, los concejales, no están haciendo territorio y trabajan en telemático igual que su alcalde. Hoy gritan después de una sesión de consejo al gobierno local que les dé garantías que necesitan hacer gobernabilidad dentro de este territorio. Y no es para menos, aunque les hayamos hecho el recuento de los asesinatos. Son siete los atentados y un total de 14 directores municipales amenazados de muerte. Como si fuera poco, un niño de cinco años resultó muerto en medio de una balacera. Estaba dentro de su casa en la primavera 2, haciendo deberes. Este hecho ha conmocionado particularmente al mundo. Pasó recién el 10 de septiembre, el día domingo en la tarde. Todo lo que rodea Durán ya es parte del foco de la comunidad internacional. De hecho, la OEA ha lanzado un comunicado en el que lamenta el asesinato del concejal y condena enérgicamente la violencia en el Ecuador. La pregunta, amigos míos, es si ni los estados de excepción de Lazo han podido frenar la violencia, ¿qué lo hará? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué es lo que necesita Durán para salir de esta pesadilla? Soy Blanca Moncada y esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo.